Hola a todos, en este segundo vídeo vamos a explicar cómo se resuelve la inversa de una matriz utilizando el método de Gauss-Jorno. El problema nos dice calcular la inversa de la matriz siendo A de esa forma. Lo primero de todo vamos a calcular el determinante de la matriz A. Tenemos que desarrollando por los adjuntos de la primera fila y operando nos da de valor menos uno, que es distinto de cero, por tanto la matriz es regular o inversible y tendrá matriz inversa. Para aplicar el método de Gauss-Jorno para calcular la inversa de esa matriz tendremos que colocar a la izquierda la matriz A y a la derecha la matriz identidad. De tal forma que utilizando transformaciones elementales por filas tendremos que llegar a tener la matriz identidad a la izquierda y la que nos quedará a la derecha será la inversa de la matriz A. Lo primero de todo tendremos que hacer ceros por debajo de la diagonal principal en el triángulo inferior. Para hacer el primer cero tendremos que transformar la fila 2 en F2-F1. Para hacer el segundo cero tendremos que transformar la fila 3 en F3-F1. Y para hacer el tercer cero tendremos que transformar la fila 3 en F3-F2. Procedemos ahora a hacer ceros por encima de la diagonal principal en el triángulo superior. Como tenemos ya un cero tendremos que para hacer el segundo cero la primera fila se transformará en F1-F2. Y para hacer el tercer cero y último tendremos que la fila 2 se transformará en F2-F3. Ahora una vez conseguidos todos los ceros para que esa matriz sea la identidad necesitamos que en la diagonal principal solamente existan unos. Entonces la última transformación será la segunda fila como menos F2. Por tanto una vez obtenida la matriz identidad a la izquierda tendremos que la matriz que se encuentra a la derecha será la inversa de A. de A. en la derecha será la inversa de A. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.